¿Qué onda, morra? Soy fiesta en mi casa. ¿Jalan o qué? Ay, no sé. Deja, checo. Voy a pedir permiso a mi mamá. ¡Má! ¿Qué quieres? Estoy ocupada. ¿Me dejas ir a una fiesta? Van a ir puras niñas. Bueno, pero no tomes si no llegas tan tarde. Ah, ¿cómo crees, ma? Si yo ni tomo. ¿Ahí la fiesta? ¡Ya llegó la reina! Corazones, hashtag beauty, hashtag party night, hashtag crazy night, hashtag party boy. Me quedo sin aire y he hecho mucha carter. Amiga, qué bueno que viniste. Acompáñame a Loxo por unos cigarros y algo de tomar. Oh, no, hoy no voy a tomar nada, pero te acompaño. Tres caguamas después de... Ay, no sé qué estoy haciendo con mi vida.